La Vuelta 2021 Podcast Oficial Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos al tercer episodio de este podcast oficial de La Vuelta. Todavía queda tiempo para que empiece la carrera, pero cada vez vamos viendo más cerca esa fecha que tenemos marcada en rojo en el calendario, ese 14 de agosto, en el que se dará el pistoletazo de salida a la carrera. Pero mientras tanto, cada vez vamos conociendo más detalles de esta próxima edición de 2021, como por ejemplo, la nueva sintonía oficial, ¿verdad José Cobian? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Alberto, ¿verdad? No es algo puramente deportivo, pero siempre es una de esas cosas que levanta más expectación en torno a La Vuelta, eso de conocer la música que nos acompañaron durante toda la carrera. Y ahora, ya lo sabemos, será 1932, de la moda. Esta es la nueva sintonía oficial de La Vuelta 2021 y no podía ser de otra manera, en este programa queríamos hablar pues con ellos, con los autores de esta sintonía, con La Moda. Sí señor, los vamos a tener por aquí con nosotros, a la gente de La Moda, y también vamos a conocer a fondo los secretos de las etapas 7, 8 y 9. Nos lo va a contar además un corredor que conoce bien aquella zona, sobre todo la de Beléfique, que es Luis Ángel Mate. Un Mate, por cierto, que fue líder de la montaña durante varias jornadas en el 2018, y para celebrar que vamos a hablar con él, pues tenemos preparado un sorteo de uno de esos nuevos maillots que se presentaron hace poco, así que vamos a sortear el maillot de la montaña. Estate muy atento al programa, porque luego te vamos a decir cómo puedes conseguir ese maillot de la montaña. Así que ayúdanos además, dando like y compartiendo este programa con todo el mundo. Vive La Vuelta todo el año en el podcast oficial. Solía hablarle de ti, de tus ojos anochecer, jamás pensamos en ser, Nada más que jóvenes Hoy nos va a quedar un programa de lo más musical, esto que escucháis es la nueva sintonía de La Vuelta, la canción 1932 de La Moda, para quien esté un poquito más despistado en estos ámbitos, el acrónimo de la maravillosa Orquesta del Alcohol, y que suena así de bien. La Moda es un grupo de Burgos que suena muy muy bien, y es que La Vuelta no es solo ciclismo, La Vuelta es mucho más que ese momento en el que las bicis empiezan a rodar, y esto va muy con nuestra cultura, este es uno de los momentos más destacados y más esperados, sobre todo en los meses previos, así que bueno, no queríamos pasar la oportunidad de hablar con los otros grandes protagonistas, unos son los ciclistas y otros son ellos. La Moda, hola chicos, bienvenidos al podcast oficial de La Vuelta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Alberto, muy contento de estar aquí. Bueno, como esto no es Twitch, que el otro día sabemos que os pasasteis por el canal de Twitch de La Vuelta para presentar también la canción, lo que tenemos que hacer aquí en el podcast es escribir un poquito más, y vamos a ir de uno en uno, si os parece, está por ahí Kalef, ¿cuáles son las funciones de Kalef en La Moda? Pues toco la batería y intento ser buen compañero. Siguiente que está por ahí, Jacobo, ¿es buen compañero Kalef o no? Súper buen compañero, de hecho, casi diría que está compitiendo por el premio al mejor compañero, ¿eh? ¿Y las funciones de Jacobo cuáles son? Yo toco el banjo, los teclados, la guitarra, un poco de percusión y más allá de la música, y ayudo a la organización y a la producción técnica de la gira y la banda. Y también está Jorge, hola Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Funciones de Jorge? Bajista. Bajista. Más escueto que Jacobo, ¿eh? Sí, sí, lo mío, me tenías que haber preguntado antes que yo ahora acabo de quedar muy mal. Oye, faltan varios, ¿queréis decir quiénes nos faltan? Porque La Moda no sois solo vosotros tres, ¿quiénes nos faltan por aquí? Pues nos faltan David, que es cantante y guitarrista, nos falta Josito Maravillas, que es el acordeonista y hace coros, nos falta Álvar, que toca el saxo y el clarinete y también hace coros, y también nos falta Nacho, que es guitarrista y mandolinista. Bueno, pues esas siete personas son las que integran La Moda. A estas alturas yo creo que hay poca gente que no conozca quiénes son La Moda, pero bueno, tenemos público de todos los palos, entonces habrá algunos que todavía no os tengan muy ubicados. Aparte de estas presentaciones personales que ya habéis hecho, como grupo, ¿cómo os presentáis o qué podemos vender de vosotros? Pues bueno, lo que mejor nos representa son las canciones, así que al final pues al que le haya parecido interesante la canción de este año de La Vuelta, que nos busque en Spotify y va a ver que tenemos canciones también que no tienen nada que ver con la canción que está este año representando a La Vuelta y otras que quizás sí, pero vamos, yo creo que lo mejor es escucharnos, es muy difícil definirlo. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Echando un vistazo a lo más puramente deportivo referente a La Vuelta, se puede decir casi que La Vuelta que cierra un poco el círculo con La Moda, porque La Vuelta sale de Burgos y vosotros sois de Burgos precisamente. Chonte diríamos más, y hablo yo aquí el que no es de Burgos, pero sí es gallego y termina en Santiago. Ah, ahí está, pues mira, ya lo completamos del todo, claro que sí. Es la pirueta perfecta que ha hecho La Vuelta, no sé si intencionada o desintencionadamente, pero ya es la pirueta perfecta. ¿Seguís el ciclismo? Sabemos que Caleb más o menos lo tiene bastante pilotado todo, ¿verdad? Pero el resto creo que no tanto, ¿no? A mí es que me suele pillar conduciendo, entonces es más complicado. Sí, yo poco, la verdad. Sí que es cierto que recuerdo hace unos veranos que compartí habitación de vez en cuando en la gira con Caleb y Joselito, que fue el verano que más atento y más pendiente del ciclismo estaba, porque era algo que llegábamos a la habitación si todavía quedaba algo de la etapa y era automático que estuviese el ciclismo en la tele puesto. Así que ahora me he desentendido un poco. Ya lo siento, chicos. Caleb no ha hecho los deberes, Caleb, no te ha arrastrado a la oscura. Yo me estoy perdiendo el giro ahora mismo, pero merece la pena, merece la pena. Yo creo que poco a poco van a ir entrando en el mundillo. De hecho, bastante gente del equipo técnico de la moda son aficionados. Estamos todo el día hablando con la aplicación esta de, creo que se llama Cycling Fantasy. El nombre no es muy bueno, pero la aplicación sí. Y estamos todo el día ahí compitiendo a ver quién saca más puntos. Qué bueno, qué bueno. Oye, chicos, yo creo que esta pregunta se la hace un poco todo aficionado a la vuelta, al ciclismo. ¿Cómo se gesta el ser el grupo que va a poner la sintonía oficial de la vuelta? ¿Cómo son esos meses previos, imagino, de contactos con la organización? ¿Son ellos los que se ponen en contacto con vosotros? ¿Vosotros proponéis un tema a la vuelta? ¿Cómo es toda esa intrahistoria? Sí, se pusieron en contacto con nosotros hace unos meses y nos propusieron que le pusiésemos música. Y nos proponían distintas opciones, desde hacer una canción nueva o que les dirigiésemos un poco hacia dónde o qué canciones nos podían pegar más a nosotros o nos podían interesar más a nosotros. Y, hombre, evitando el single que sacamos del último disco, La Vuelta, que era demasiado obvio quizás, el resto pareció que cuadraba lo que a nosotros nos parecía que podía entrar y a la organización de La Vuelta. Así que la verdad es que fue más fácil de lo que puede parecer. Sabéis, eso sí que lo tenéis un poco en mente, imagino, que por detrás de saber quién va a ganar o quién se sube al podio el último día en lo más alto, yo creo que el segundo momento más esperado de La Vuelta es saber cuál es la sintonía. Esto aquí en España es una locura, es como una relación de amor-odio porque hay veces que cae como un jarro de agua fría y esta vez yo creo que las críticas han entrado bastante bien. Yo todo lo que he visto por ahí es, uy, qué buena esta, por fin algo bueno. O sea que no sé si habéis recibido también ese feedback, pero creo que ha caído bastante bien, ¿no? Sí, yo estoy un poco como tú. Todo lo que he podido leer han sido críticas buenas y esto nos hace muchísima ilusión, ¿no? Ya no solamente el formar parte de la sintonía de La Vuelta, sino también que encima la gente la coja con cariño y que le guste el tema. Bueno, que realmente esta canción ya nos ha acompañado durante bastantes años, no la hemos hecho en concreto para La Vuelta, pero creemos como que representa bastante también los valores de La Vuelta, ¿no? Que habla un poco de las raíces, del paso del tiempo, de esos recuerdos, de esas memorias con los seres queridos, tal. Y comentábamos ayer en Twitch que La Vuelta también nos lleva un poco a eso, ¿no? De ver las primeras etapas con tu abuelo, con tus padres o cuando va a pasar por un pueblo y prácticamente todo el pueblo se juntan ahí para ver pasar el pelotón, aunque sean tres segundos, ¿no? Y eso, pues que pensamos que aunque no sea una canción que hable directamente de ciclismo, encaja bastante bien con los valores y con lo que representa La Vuelta. Calder, si quieres te la tiro a ti esta y si tus compañeros se animan, pues que nos cuenten también, porque como tú eres el que más le das al tema de ciclismo, no sé si tenéis alguna anécdota curiosa montando en bici de cuando empezasteis a montar, con qué edad, qué recuerdos tenéis de cuando aprendisteis, no sé. Sí, bueno, sí que me acuerdo de, no sé si es curiosa o no, pero bueno, me acuerdo de que solíamos salir bastante, sobre todo de la adolescencia, tal, con más con bici de montaña y tal, y me acuerdo de un compañero que estuvo sufriendo bastante durante todo el camino y ya cuando estábamos volviendo, en una bajada vimos que él está dando pedales con todas sus fuerzas y aún así le adelantábamos. Y ya nos dimos cuenta que después de 30 kilómetros, el tío no se había dado cuenta de que llevaba los frenos dados y estuvo sufriendo todo el camino. Nada más y nada menos que 30 kilómetros, así. Sí, 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 el tío tiene unas piernas, vamos, yo creo que sí, no sé si dejó la bici o ya dijo, me voy a meter a estudiar. Pero bueno, bien. Ah, y otra cosa que me acordaba, a ver, no quiero ser pesado, que mi abuelo, por ejemplo, ha sido ciclista profesional pero sin competir porque él era el cartero del pueblo por la zona de Atienza, por la zona de, o sea, en Guadalajara, y claro, se metía, pues eso, igual al cabo de la semana se metía entre 200 kilómetros fijo, pues llevando lo que son los paquetes y las cartas que había, que habían, pues serían los años 50 o así, y que vamos, que era buen ciclista. Qué bueno. Él no iba con los frenos dados, ¿no? Él iba bien. No lo sé, era muy cazurro también, pero yo creo que los frenos eran de estos de varilla, o sea, que si los lleva dados te das cuenta. Chicos, la primera sintonía oficial de la vuelta que recordáis, ¿tenéis alguna por ahí que recordéis por algo en especial? Yo la primera no, pero la que más se me ha quedado siempre ha sido la de Melendi. No sabría decirte por qué, pero siempre que sintonía la vuelta siempre me viene a la cabeza la de Melendi. Melendi, año 2004, creo. Sí, yo podría votar también Melendi, en Nada Conte, ayer decías la de Zara también, pero porque no me acordaba que hay unos temazos increíbles. Sí, sí, claro que sí. ¿Qué pasa? De los 90 para atrás, lo siento a partir del otro, pero eran unos pedazos de hits universales. A todo fanquitao, a todo fanquitao. A todo fanquitao, no sé, así la poña corría, tío. O sea, con mostacho y temazos, ¿sabes? Yo, Alberto, te voy a decir un par de temas que hablan de ciclismo, pero que no estaban en la vuelta, pero yo creo que para cualquier aficionado de ciclismo le va a encantar. Uno es de la fe, lo más bonito del mundo, que tiene una estrofa sola dedicada a los puertos del Tour de Francia y tal, y lo hace muy bien, o sea, está muy guapo. Y luego, para los más arriesgados, para los que les guste un poco el riesgo, hay un grupo muy poco conocido que se llama Parques VR, que tiene una canción dedicada a Lamsanström, y habla un poco del pelotón y tal. Y esa canción es un poco dura, pero también muy recomendable para el que quiera mezclar música y ciclismo, esas dos canciones obligadas. Oye, qué bueno, ¿eh? Esas recomendaciones sí que las guardamos de verdad, ¿eh? Porque siempre nos viene bien tener cositas aparte. Habéis hablado vosotros mismos de las sintonías de los 90 para atrás. José, ¿quieres que le pongamos alguna a ver si recuerdas cuáles son? Venga, vamos allá. A ver si sabes cuál es esta. ¿Os suena el autor, por lo menos? Esta no es la de Dino Casal, ¿no? Ahí está, premio. Sí, señor. ¡Olé! ¡Olé, qué rápido! ¿La has tenido? Sí, sí. Pánico en el LL. Yo estoy con esta Zame. Esta es un poco más reciente, a ver si esta suena. Un poquito más, ¿no? Get up and get down in a different world. One tiny, esta venga buena. Esta sabéis cuál. Venga, boys. Ahí está, sí, señor. Oye, os habéis puesto, ¿eh? Os las habéis estudiado, ¿eh? Nos las han puesto un par de veces estos días. Año 1998. 1998. Y esta, la más reciente. Yo esta, por ejemplo, no la recordaba. Y mira que siendo más reciente. Pero esta no la recordaba. Yo, por eso no... Estos años 2010. ¿Alguno la recordáis? Porque estos ya fue... Buah, dan ideas, ¿eh? Mi idea. Si no os habéis pillado. No, os habéis pillado en esta última. Yo hubiese dicho Duncan Duo, o sea, o Miguel Leventus. Pero como no la ha hecho... Tiene un estilo, ¿verdad? Pero no, esto es... Esa entrada de 100 gaviotas. Sí, sí, sí. Mira. Mira. Se lo ha musilado. Se parece un poco, ¿eh? Sí. Otra oportunidad de Preciados. Año 2010. Ostras. Ah, vale, vale. Yo os confieso que esta no la tenía en la cabeza tampoco. O sea, me ha pasado como a vosotros un poco. Y para ser de ayer, porque esto es de hace 10 años, pues, oye, es una canción que debería sonar, ¿no? Pero no la tenía en mente y me ha sorprendido mucho. Pero bueno. Oye, un poco ya más... Pero no está mal, no está mal. Dos de tres. Está bastante bien, puntuación alta. Un poco más de... Esa final en esta, eh. Más particular vuestro. Oye, ¿cómo estáis volviendo a los escenarios? Contanos un poco, porque ya por fin parece... No sé si vosotros lo veis así, pero se ve un poco la luz al final del túnel, ¿no? Bueno, pues, con calma, anunciando las cosas poquito a poco. Y muy agradecidos de que se estén haciendo otra vez cosas. Y también por parte de nuestro público encantados, porque se están portando de una manera ejemplar. Y más cuando todo el mundo necesitamos volver a liarla en un concierto, disfrutarlo bien, disfrutarlo de pie, de bailar. Así que, por esa parte, pues, estamos encantados al final. Ojalá dentro de muy poco ya se vayan subiendo aforos y las medidas vayan siendo más cercanas a lo que ha sido lo normal. O sea que, poco a poco, pero contentos. ¿Tenéis ya una fecha cerrada para este verano? ¿Sabéis si podéis compaginar para estar algún día en alguna etapa de la vuelta o algo todavía? ¿O es pronto? Bueno, compaginar está difícil, pero porque sí que tenemos bastantes cosas. Tenemos, por ejemplo, en Cascante, en Cádiz, Mallorca, Murcia, Zamora, Sevilla. O sea, hoy hemos anunciado que vamos a estar también en Madrid, en el Wanda. Nos hace mucha ilusión también. Así que hay bastantes cosas. Sí que nos encantaría también poder ver alguna etapa. Pero, por suerte, pues, como tú dices, parece que empieza a haber un poco de luz y que, con restricciones y cuidando la salud, pero que ya se pueden hacer unos cuantos conciertos. O sea, que guay. Qué bueno. Oye, la última, para no entreteneros más. Hablabais ahora de esas medidas de volver a la normalidad o lo más cercano que se pueda. También para los grupos como vosotros, los festivales, especialmente en estas fechas de verano, son algo que os da la vida porque suele haber muchas fechas. Ahora los festivales están siendo de otra manera. No sé si tenéis algo confirmado o cómo os están diciendo de los festivales. Os lo digo como alguien que os ha visto en festivales y fue un puesto de festivales que se echa mucho de menos, claro. Bueno, hay de todo, ¿no? Sí que es cierto que el formato ciclo que se está llevando ahora al aire libre, la gente sentada, parece que es el que va a predominar este verano todavía. Pero, bueno, hay gente como las del Festival Cruylle en Barcelona o el mismo Sonorama en Aranda de Duero que, bueno, que parece que con cierto tipo de pruebas parece que ven seguro hacer un concierto con más o menos aforo, pero sin estar sentado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Bueno, poco a poco, pero parece que, como decía Alberto, ahora ya se está viendo un poco la luz al final del túnel. Parece que la normalidad está cada vez más cerca. Así que, nada, chicos, muchas gracias por este ratito que nos habéis regalado. Y solo una cosa final, sabéis que la Sintonía de la Vuelta va a sonar día sí, día también, durante todo este verano. Vamos a tener esta canción, vamos, en todos los lados. Esto lo sabéis, ¿no? Porque pasa siempre, tenemos al final la letra de la Sintonía de la Vuelta, se nos queda pegada y estamos todo el día con ella, en la playa, en la calle, con los amigos. Así que este año esta canción lo va a petar, básicamente. Así va a ser. Esperamos que no os aburráis pronto. No, no, eso nunca. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por este tiempo. Y de verdad, que vaya muy bien este verano, que podáis ir recuperando la normalidad poco a poco, volviendo a los escenarios y que la gente pueda volver a disfrutar de vuestra música. Jorge, Jacobo, Caleb, La Moda. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a vosotros. A vosotros, un saludo. Un saludo, chao. Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré. No quiero contar lo mismo que ayer, ahogar las palabras que más me da piel. Vive la Vuelta 2021 en el podcast oficial. La Vuelta 2021, etapa a etapa. Seguimos en Ruta por España para conocer todos los detalles de esta Vuelta 2021. Hemos salido de Burgos con Ángel Fuentes, nos hemos pasado por Molina de Aragón, Albacete y Requena con Fernando Escartín y ahora vamos a otear desde el Balcón de Alicante lo que nos pueden deparar las etapas 7, 8 y 9 con un corredor que se conoce de esa zona a las mil maravillas. Luis Ángel Maté, ciclista del Euskaltel Euskadi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Nada, hombre, a ti por atendernos. Lo primero, ¿qué tal en tu nueva casa? Que después de tantos años en Cofidis, pues has dado el paso este año a Euskaltel Euskadi. ¿Cómo estás? Pues encantado. La verdad que estupendamente. Me he encontrado un grupo humano excepcional. Tenemos muchísima ilusión. Yo creo que es el ingrediente ideal para cualquier proyecto. Aquí nos reposamos de lluvia y de energía. Y nada, ya te digo, encantado de estar aquí, de echar una mano en todo lo que pueda y de construir juntos un futuro muy bonito que creo que nos espera. Bueno, pues nos alegramos un montón por ti y por el equipo. Vamos a intentar hablar de las etapas 7, 8 y 9, que son las que nos tocan. Viendo el perfil de la 7, menudo recorrido que se han preparado Kiko, García, Fernando Escartín y compañía, porque seis puertos, dos de primera, dos de segunda, dos de tercera categoría. En la séptima etapa, nada más empezar en esta vuelta, se termina en el Balcón de Alicante. ¿Qué nos cuentas de esta etapa? ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues la verdad que es una etapa que me gusta mucho. Desde el principio de salida hay un puerto ya bastante duro, que eso va a hacer que la carrera vaya muy rápido, que la fuga que se vaya sea una fuga de nivel. Y luego, pues bueno, todo ese terreno de la provincia de Alicante es muy duro. Toda la zona de Cozentaina, Alcoy, es un terreno, iba a decir un terreno de emboscadas, pero por desgracia no lo es, porque como ya sabéis, Alicante es una zona común de concentración de la mayoría de los equipos profesionales y prácticamente todo el mundo lo conoce. Ese día emboscada, poca, pero bueno, una etapa que me gusta, muy dura, que no tiene un metro llano, que acumula mucho desnivel y luego al final, pues con un final en alto que al final siempre marca diferencia. ¿Cómo es ese final, ese Balcón de Alicante? Pues justo el único puerto que no conozco es ese, es el Balcón de Alicante, que tengo pendiente de ir a verlo justo ahora, antes de la vuelta, cuando el Campeonato de España, que es también por allí cerca, pero bueno, toda la zona, como te he dicho, de aproximación a Tudón, Benillova y toda esa zona es bastante dura, carreteras estrechas, con muchas curvas, con mucho repecho, no hay un metro llano, está la bajada del puerto de Tudón también, hasta Sella, que es por la parte larga, que también va a ser importante estar bien colocado, desde Gijona también hacia el puerto de Tibi, que también se hace bastante duro antes de la subida final, es una etapa que me gusta mucho, muy dura, y bueno, seguro que va a haber diferencia. Al día siguiente, etapa número 8, son 163 kilómetros, salís de Santa Pola, llegáis a la manga del Mar Menor, es un día que es totalmente plano, vais al nivel del mar todo el rato, no sé si puede estar ahí la dificultad de que se ruede paralelo al mar, de que os entre viento, y también de, pues oye, venís el día anterior, lo que dices, de un terreno que sube, baja, sube, baja, todo el día entero. Sí, sobre todo eso, es un día que habrá que estar muy atentos al viento, los equipos de los sprints van a querer controlar, como siempre, los equipos que no tengan velocistas pues intentarán buscar la fuga y dar la sorpresa, y yo creo que la clave de la etapa es el viento, es una etapa que habrá que estar muy pendientes a él, y a priori un sprint, una etapa propicia al sprint, pero bueno, si pensamos en, por ejemplo, en Guadalajara, la que se lió, pues eso, nunca se sabe lo que puede pasar y habrá que estar atentos. También se acumula también ya bastante fatiga, es la etapa séptima, la penúltima, antes del primer descanso, y eso pues también siempre juega un papel importante. Tú llevas bien el calor, ¿no? Pero el que vaya por ahí no esté acostumbrado, en agosto, por aquella zona, frío, frío no hace. Frío, frío no hace, pero también la etapa siguiente es la de Almería, y la última vez que subimos a Calaralto también nos esperábamos muchísimo calor, fue el año que ganó Superman López y salió un día de lluvia y de frío horrible, y pasamos mucho frío, así que todo el mundo espera calor, es lo más probable que haga, pero nunca se sabe. Esa etapa siguiente que mencionas son 188 kilómetros entre Puerto Lumbera y el Alto de Vélez Fique, entramos en tu Andalucía y ahí ya las carreteras seguro que te las conoces bastante mejor, ya las tienes todas controladas. Sí, este es un auténtico etapón, es un etapón de alta montaña en el que se acumulan muchísimos metros de desnivel, en el que yo creo que rondamos los 2.000 metros, creo que es el punto más alto de esta edición de la vuelta antes de Vélez Fique y bueno, Vélez Fique es un puerto durísimo, es un coloso, como bien hemos dicho a priori, pues el calor va a estar presente y también va a jugar un papel fundamental, la hidratación, la alimentación importante en estos días y luego también, pues sobre todo, estamos en domingo, son 8 etapas, acumula ya bastantes kilómetros, es el último día antes del primer descanso, con lo cual nadie se va a guardar nada. Hablábamos también de la etapa de Alicante, que es muy dura, sí que es cierto que es dura, pero son puertos más cortos, aquí ya son puertos de una hora de subida, muy largos y es donde los escaladores natos pues tienen que marcar diferentes, el que no esté bien hoy, en un día como este lo va a pagar y va a ser, yo creo que el primer gran test serio para saber quién quiere ganar la vuelta. Está todo el mundo mirando a Belefique, pero es que hay una aproximación antes, el alto de cuatro vientos, segunda categoría, el Collado Venta Luisa de primera y aparece también por ahí en el perfil el alto de Castro Filabres de tercera categoría, no sé si has subido alguno de estos puertos y ya los conoces bien, pero bueno, ya nos cuentas que son puertos más largos y que hay que estar muy al loro. Sí, sí que lo conozco, sí que lo conozco, también tengo pendiente ir a verlo ahora otra vez, cuando vaya también a Alicante, desde Sierra Nevada iré que me pilla un poquito más cerca y como os he dicho pues es un auténtico etapón, es un etapón de altísima montaña en el que se rondarán los 4.000 metros y que en pocos kilómetros relativamente porque no llega a 190 y que ya te digo, yo creo que con la etapa del Gamoniteiro para mí es la etapa reina, la etapa más dura de esta vuelta. Bueno, pues eso son palabras mayores de Luis Ángel Maté, no sé si nos puedes contar algún detalle de Bellefique, tú que te lo conoces bien, esa última subida después de 160 kilómetros con otros 3 puertos previos, afrontar ese alto de Bellefique como puede ser en un día pues eso, además de tanto calor en verano. Pues muy duro, es un puerto muy duro que tiene unas pendientes constantes muy duras que paisajísticamente es también un puerto precioso por toda esa por toda esa consecución de curvas que vienen seguidas, ¿no? Y nada, sobre todo pues desear que la situación sanitaria esté mucho mejor y que muchísima gente pueda disfrutar en las cunetas del espectáculo de la vuelta. Ojalá y podamos volver a tener al público en las carreteras en una etapa así que es también súper importante para los ciclistas. Y luego ya el día de descanso nos has dicho que si no te íbamos a preguntar por el día de descanso pues nada, te preguntamos por el día de descanso. ¿Qué vas a hacer en el día de descanso? Bueno, me preguntáis por tres etapas pero os dejáis la más importante que es el día de descanso. El día de descanso en Roqueta. Pues haré entrenar porque a mí se me atraviesa mucho al día siguiente también hay una etapa muy bonita que llega además a mi tierra, a Málaga. Así que para variar lo que haré es montar en bici. Muy bien, Luis Ángel. Deseando estar ya en Burgos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Bueno pues llega el momento de despedirnos en este tercer programa del podcast oficial de La Vuelta pero antes te lo hemos prometido al principio del programa estamos sorteando un maillot el maillot de la montaña uno de los que se han presentado hace nada en esa presentación oficial de los maillots de esta edición de La Vuelta y para ganarlo ¿qué tienen que hacer Alberto? Bueno pues como hemos hablado con la gente de la moda hay uno de ellos uno de los tres con los que hemos hablado verdad que nos ha dicho que es muy 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 friki del ciclismo que le gusta más el ciclismo que a nadie así que queremos que la gente nos responda quién es ese integrante de la moda que es más aficionado del ciclismo luego ya la vuelta pondrá por las redes sociales la manera de participar pero bueno el que no haya estado muy atento que tire un poquito para atrás y que le eche un oído porque eso le puede hacer ganar un maillot de la montaña de Santini está muy fácil el sorteo de hoy está muy fácil la pregunta hemos hablado con tres integrantes de la moda uno de ellos nos ha confesado pues que es un poco más aficionado que le gusta más ver las carreras incluso que ha hecho sus pinitos pues saliendo con sus amigos con su grupeta así que lo que dice Alberto podéis ir atrás lo podéis volver a escuchar y la vuelta irá anunciando ya en redes sociales cómo participar en este sorteo además te recordamos que te puedes suscribir le puedes dar like a este episodio nos puedes ayudar también dejando tus comentarios para que nuestra comunidad empiece a crecer y también te recordamos que estamos en YouTube estamos en todas las plataformas nos puedes dejar las sugerencias comentarios todo lo que tú quieras en la plataforma donde nos escuches nosotros nos despedimos y volvemos dentro de dos semanas en el cuarto programa de este podcast oficial de la vuelta ¡Suscríbete al canal!